Hello sabrosuritas emprendedoras, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Cintia Cervantes, mejor conocida como Pretty Pad. Y el día de hoy estoy aquí para enseñarte a no endeudarte y en vez de eso, conseguir ventas. Así que el video de hoy se llama ¿Deudas o Ventas? Y obviamente elegimos ventas. ¿Y cómo? Pues hoy te lo voy a decir. Así que quédate hasta el final de este video para que aprendas cómo no endeudarte y cómo generar dinero con ventas. Bueno, pues cuando la gente me pregunta si es correcto o es bueno endeudarte para emprender un negocio, sí. Mi respuesta siempre va a ser sí. Robert Kiyosaki dice que la única excusa, el único pretexto o la única razón válida para poder endeudarte es porque vas a iniciar un negocio, es porque vas a emprender y es porque vas a duplicar ese dinero. Más no porque vas a ir a comprarte ropita, porque vas a ir a gastártelo en comida, porque eso sería un gasto que no vas a recuperar. Si escuchas ruidos de un bebé, es el aminisabrosurita que anda por ahí de ladillento, no dejando de bala a su mamá. Pero la deuda que sí es consciente, la deuda que sí es buena para el negocio, es la deuda para invertir. Así que la deuda es buena si es que realmente vas a hacer un negocio. Muchas personas en este negocio donde yo estoy, que es el multinivel, preguntan, ¿hay crédito? O sea, quiero emprender, pero quiero que me prestes. Quiero echarle ganas, pero quiero que me prestes el producto para después pagarlo. Y también es válido, sí es válido. Y más cuando vas empezando un negocio y no tienes dinero para invertir. Sin embargo, muchas de estas personas que no saben utilizar el crédito, que no saben trabajar con crédito, venden los productos, recuperan el dinero y en vez de guardarlo para pagar su pedido, que deben, se lo gastan. Y entonces, ¿qué pasa? Que en vez de generar abundancia, en vez de emprender un negocio fructífero, pues llegan más deudas. Entonces, es bien triste porque las personas llegan queriendo emprender, queriendo hacer dinero y resulta que terminan más endeudadas. Entonces, yo creo que el día de hoy tienes que abrir los ojos. No es necesaria la deuda para invertir, no es necesaria la deuda para iniciar un negocio si tú tienes ventas. Yo te diría, no te drogues, no pidas prestado, no pidas créditos, vende. Vende. Y si tú tienes que vender las medias horas de placer, Nancy, pero si tú tienes que vender, ajá, para poder emprender, para poder capitalizarte, lo tienes que hacer. Muchas personas dicen, es que a mí no me gusta la venta. Ok, entonces, si no te gusta la venta y necesitas dinero, lo que tienes que pensar es que cuando tú vas a empeñar, o sea, independientemente de lo que te dediques, cuando tú vas a empeñar algún artículo que tengas de valor en tu casa para tener dinero, no es una inversión. Eso es una pérdida. Así que si no te gustan las ventas, bueno, pues yo te invito a que te gusten, de verdad, o sea, yo creo que es un estigma que a veces nosotros tenemos de, ay, no, es que no me gusta vender, es que no me gusta cobrar. Pero si eres una persona de negocios y estás aquí porque te atrajo la idea de no endeudarte, de no tener deudas en tu vida, yo creo que tienes que hacer un esfuerzo y tienes que vender. ¿Qué voy a vender? Vende lo que sea. Puedes vender desde comida, puedes vender productos, puedes hacer una rifa incluso, puedes vender boletitos de una rifa sin tener los productos. Yo puedo hacer una rifa el día de hoy con estos dos productos que tengo aquí y solamente con la foto. Yo me salgo con mis conocidos vecinos, con quien yo quiera, vendo 40 boletitos de estos dos, de esta fotografía. Puedo vender de estos dos productos en fotografía. 40 boletitos de 50 pesos y en un solo día puedo tener 2 mil pesos cuando estos productos todavía no los compraba. Ya que tengo el dinero, voy, los compro, pago los productos y lo demás es ganancia. Entrego los productos a la persona que se los ganó y entonces ya tengo ganancia, ya vendí los productos y tengo dinero. Y hay personas que dicen, es que ¿cómo voy a hacer una rifa si no tengo para invertir en lo que voy a rifar? Necesitas comprarlo primero. Simplemente necesitas una sola fotografía porque la gente te conoce, la gente confía en ti y sabe que el que gane, se lo vas a dar. Entonces, hay muchas formas de vender. Puedes vender eso, puedes vender conocimiento también. Yo no sé si ustedes sepan, pero yo me dedico a la certificación de Wedding Planner. Soy una Wedding Planner Coach. En español, soy una coach para certificar a organizadores de bodas y lo que vendo es mi conocimiento. Todo lo que yo he aprendido, certificaciones que yo tengo, exploto mi conocimiento y vendo mi conocimiento. Ustedes saben que mi fuerte es el multinivel, así que yo les voy a comentar este ejemplo para todas las personas que se dedican al multinivel o a las redes de consumo, como mi empresa que es Odiflame. Y entonces, te voy a poner un ejemplo. Para que tú puedas percibir el sueldo de la empresa de multinivel que te está pagando, pues necesitas hacer un pedido consecutivo cada mes, porque pues si no, no funciona la red de consumo, ¿verdad? Entonces, hay gente que prefiere endrogarse de su propio dinero a vender. Yo te diría, consigue clientes, consigue ventas, no utilices tu propio dinero porque eso ya no es inversión, eso ya sería pérdida. Si lo vemos como un negocio, yo sé que la empresa te va a dar producto y en realidad no es una pérdida, es una compra, ¿no? Pero, los productos te pueden salir gratis, te pueden salir automáticamente gratis y hasta tener ganancia, si lo único que haces es mandar por WhatsApp el catálogo de tu empresa. Mandas el catálogo, los productos, las promociones y seguramente vas a vender. Y entonces así vas a completar tu pedido del mes. Está genial, ¿no? Como, ¿por qué no tendrías que vender? Y a veces yo creo que las personas, aparte de que tienen ese estigma de no me gusta vender, tienen vergüenza, les da pena. Ay, no, es que ¿qué va a decir de mí esta fulanita que sepa que estoy vendiendo por catálogo? Ay, es que ¿qué va a decir de mí mi suegra que estoy vendiendo por catálogo? No sé, quien tú quieras. Te voy a decir una cosa, no es malo vender. Yo creo que pena da robar, ¿no? Pero si te da pena, entonces te voy a dar un consejito. Lo único que tienes que hacer es decir, fíjate que yo estoy trabajando como líder de multinivel, como líder de la empresa, como líder de Oriflame, como líder de Natura, como líder de Terramar, la empresa que tú quieras. Y ahorita necesito acumular puntos. Entonces te voy a mandar el catálogo, amiga, para que me pidas algo. Pídeme algo porque necesito acumular puntos, etc. O sea, puedes ingeniártelas para no decir te vendo. Si no te gusta la palabra te vendo, o sea, omítela, ¿sale? Pero tienes que vender. Que sí te quede claro que la única forma para no endeudarte es generando ventas. Vende, por favor. Vende lo que tú quieras, pero vende. Al momento en que tú vendas, esto va a desaparecer de tu vida. De aquí van a ver ganancias, de aquí va a venir un flujo de dinero que no estabas acostumbrada a tener y jamás y nunca te vas a volver a endeudar. Comienza tu emprendimiento vendiendo. Comienza tu emprendimiento enseñando. Comienza tu emprendimiento haciendo una rifa. Comienza tu emprendimiento pidiendo padrinos. ¿Cómo funciona pedir padrinos? Así, amiga, estoy empezando un nuevo emprendimiento y necesito tres padrinos. ¿Cómo me vas a padrinar? Pues pidiéndome 300 pesos de este catálogo, de estos productos y me van a ayudar a mí para iniciar mi negocio. Te ofrezco mi descuento. O sea, y no le vas a ofrecer todo el descuento que te da la empresa. Le ofreces la mitad. Si te da un 30% tu empresa, dale el 15. Si te da un 50, dale el 25. ¿Ok? Para que siempre haya una ganancia. Pero estás vendiendo y no estás generando deuda. Yo te diría, necesitas dinero para tus gastos personales, para tus gastos de familia. Mira, ok, solamente busca clientes. Busca clientes de lo que tú sepas hacer. Si aún no estás en una empresa de redes de consumo o que es multinivel, es lo mismo, por favor, infórmate bien. Yo tengo muchos videos aquí en donde te explico que el multinivel es el negocio del siglo XXI. No es estafa, no es piramidal, no tiene nada que ver con los negocios piramidales. Es simplemente negocio de redes de consumo y es una excelente forma de hacer negocios desde tu casa. Si aún no estás en ninguna empresa, yo te invito a que dejes tu comentario o aquí hay un link en la cajita de descripción que tú puedes picar y te direcciona automáticamente a mi WhatsApp. Y yo con mucho gusto te voy a orientar por si quieres emprender conmigo. Y si estás en otra empresa, por favor, emprende con conciencia, emprende positivamente y además, ten fruto de tu negocio pronto. Y la única forma no es esta, es esta. Aprende a vender. Nos vemos en un próximo video. Espero que este video te sirva mucho. Así que cuídense mucho, sabrosuritas. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Besitos. Bye. Aquí está la cámara y aquí tú vas a ver cómo mamá graba. Sí. Así que, saluda a la cámara. ¿Vas a dejar a grabar a mamá? Sí. ¿Vas a dejar a grabar a mamá? Besos. Diles, soy la mina y esa brosurita. Diles besos. Adiós. Diles adiós. Bye. Adiós. Quiero que vean algo. Alguien me está interrumpiendo. Pero quiero que vean algo. Estas son las Omega 3 de Oriflame. Vean esto nada más. Vean. Quiero que vean esto. A ver, bebé. Bebé está enfermito. Eso. ¿Te gusta el Omega 3 de Oriflame? ¿Hueles a pescadito y a charalito? ¿Sí? Ay, qué hermoso. No le importa oler a charalito si él puede tomar Omega. Omega 3 de Oriflame.